para todos esos que estaban diciendo hay que el ranchero lanchano calyx ya no tiene el drone lo vendió a saber que lo hice pues les confirmó raza que aquí lo tengo lo que pasa es que no tengo el presupuesto para volarlo ya que con un iphone o un teléfono el chi o un xiaomi y estas bandas son muy caras entonces no he podido aquí lo tengo más bien a ver si tendrá carga vamos a ver si tiene tres barritas de carga tiene como podemos ver ya 10 no lo uso desde el año pasado como no tengo el presupuesto de un el chi como podemos ver aquí está vamos a apretar los botones y está encendido pero no tengo el presupuesto ni modo aquí va a estar parado por mientras más La cara